¡Ajá! Levanta bien los brazos Levanta bien los brazos ¿Mejor? No, 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 Fernando ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? Mi mamá estaba con mi tía suso en un café Y de pronto vieron a tu mamá y a mi papá Besándose Luego mi mamá se peleó con la tuya ¿Se pelearon? ¿Por qué se pelearon? Ay, no sé, Mike Por celos, rabia de ver a su ex esposo Metiéndose con la mujercita que detestamos Fernando, te recuerdo que esa mujercita es mi madre Ay, lo que sea, Mike Igual no se ha querido usar la vida imposible desde que llegó de London Bueno, al fin y al cabo, qué peor castigo para Anita Miller Que meterse con Miguel Ignacio de las Casas, ¿no? Mike, ¿estás hablando de mi papá? Lo que sea, Fernanda, es un buen castigo para ella Bueno, tu mamá merece un castigo, es cierto Pero lejos de mi familia Fernando, tenemos que ir a hablar con nuestros respectivos padres Sí, tienes razón Llévanme a la oficina de mi papá Yo voy a hablar con mi mamá Me voy a ir de la casa Te doy unos cuantos días Y cuando quieras separar... No te quiero escuchar más, Lucha Reina, estás siendo injusta Injusta, ¿dices? Injusta, infeliz Anda, dale, dale Anda, pon tu cuatro trompos arrepientos en la maleta y te nalgas ya ¡Fuera! ¡Fuera de nuestras vidas! Pero la verdad, Sandra, a la luz ¡Cállate! ¡Cállate, no respondo! Hijos Amigo Abracen a su madre Sí Pero tampoco puedo culparla Mamita Ni se te ocurra decirme Que lo perdone Mamita, tú fuiste a Mosefú para recuperar a mi papá Para recuperar lo que es tuyo Esa era la idea Ya lo pensé mejor Y... Y... Podemos salir adelante sin él Odio a Mosefú No tanto como a yo, hijita Pero ya vamos a encontrar la forma de hacerle pagar a esa roba, Maríos Mamá Mamita ¿Y si confiamos en mi papá? ¿Y todo ha sido realmente una coincidencia? Reina nunca va a creer que fue una coincidencia Mi papá se fue por trabajo, mamá Y Monserrat se fue a ver a su cría Son excusas estúpidas para tapar la vil traición Pero si fue una coincidencia Coincidencia, casualidad, todo eso no existe Son malotazos de ahogado ¿Y si le preguntas a Monserrat? ¿Preguntarle yo a Monserrat? ¿Qué sonso es, Yoni? Es hombre, pues Y él cree que las infidelidades hay que taparlas No, no es eso, mamá Ya cállate, ya ¡Ya! ¡Ya hiciste tu maleta! ¡Ya lárgate de una vez! ¡No te quiero ver más! Y pobre de ti con pedir asilo a los pezuñetos de tu familia Esto se acabó Se acabó nuestra historia de amor Se acabó nuestro cuento de hadas Se acabó nuestro matrimonio ¿Qué es lo que se acabó nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que se acabó nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que se acabó nuestro matrimonio? Yo no sé si vinieron juntos o no se quedó No, sí, yo vendría, sí Para ver mi derrota Eso haría yo Por supuesto que sí Ya, déjese de cantimpladas ¿Qué quiere? ¡Quiero ver a la Monserrata!